Música Me extraño tanto que voy a enloquecer, a veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, ese destino me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará, hay amor divino, tanto tienes que volver. El dolor es fuerte, lo soporto, porque vivo pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo. Otra vez hay amor divino. Hay amor divino, tanto tienes que volver. Hay amor divino, tanto tienes que volver.